Este 16 de julio se dio inicio a la primera muestra de cine documental, bajo la organización de Fundadoc. Dicha muestra se realizará en diferentes lugares del estado Mérida y cuenta con una programación que se extiende hasta el domingo 20 de julio con la presencia de los realizadores de dichas producciones. El propósito de esta muestra es precisamente eso, que nos acerquemos más al documental. De verdad los invito a que se acerquen a mirar porque hay muchas historias bastante interesantes, además de muchos formatos y formas diferentes, que además para que vengan y comproben que la realidad siempre supera la ficción. Vamos a estar proyectando en el Teatro César Rengifo, en Corpo Andes, en la Sala Spinetti Dini. También tenemos réplica en los diferentes ejes del estado Mérida. Vamos a estar en La Zulita, en Tabay, en Tobar, Timotes, Canahuá. Nos acercamos hasta las comunidades porque precisamente nos interesa que las comunidades comiencen a verse a sí mismas. Y dentro de eso, que las comunidades comiencen a verse a sí mismas, pues desde hace cuatro meses atrás comenzamos con un programa de formación del cual hemos estado dictando talleres en diferentes partes del estado Mérida. Esperamos que ya para la segunda muestra podamos comenzar a ver parte de los frutos de esos talleres que con tanto gusto hemos llevado a las comunidades. El cine documental se viene apoyando en Venezuela con diferentes fuentes de financiamiento. Sin embargo, este género tiene poca preferencia por el público y la intención de dicha muestra es acercarnos hacia el documental como herramienta para mostrar la realidad. Creo que la muestra era importante hacerla porque se conoce muy mal el documental en Venezuela, todo el documental. Que el público no va, las televisiones desgraciadamente no muestran los documentales venezolanos. Entonces uno puede tener la tendencia de creer que no se están haciendo lo que es falso, se están haciendo muchos, o que son malos lo que es falso, porque muchos son muy buenos por todas las maneras que tiene de poder ver las diferentes realidades. Gracias por ver el video.